El diálogo más importante en los próximos meses El diálogo más importante en los próximos días es sobre este tema, luego que la iniciativa presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se estancó en la Cámara de Diputados por acciones de la oposición. El proyecto del Ejecutivo Federal, aclaró, aún no ha llegado al Senado y se espera que eso ocurra en las próximas horas, y en cuanto llegue será turnada. Martí Bates. Foto, Reforma Hay un tema que está anunciado de debate importante, de discusión legislativa, que es el tema del fuero. Ese es un tema importante que se discutirá esta semana, adelantó. Recordó que la iniciativa fue anunciada por el tabasqueño en su toma de posesión y es un tema de interés general, por lo que confió que en el Senado, sí sea aprobada la reforma. En el Laboratorio Legislativo, legislando por la inclusión, que se lleva a cabo en el arroba Senado mexicano, las personas con discapacidad ocupan los escaños y presentan iniciativas que serán recuperadas para hacer realidad las reformas legislativas necesarias. PIC.twitter.com FFWR22KG Martí Bates, arroba Martí Bates 3 de diciembre de 2018 Es un tema de interés de todos los grupos parlamentarios, todos lo tienen en su agenda, forma parte de la agenda que se consensó aquí en el Senado. Está entre los 19 puntos agendados y es un tema de interés de la sociedad mexicana, insistió. Bates mencionó que aunque habrá diversas opiniones de la oposición, serán respetadas y se buscará un diálogo y acuerdo. Martí Bates Foto, reforma, la oposición tiene derecho a manifestar sus puntos de vista, todas las fuerzas políticas. Estamos en un órgano plural, así es que hay posturas distintas y todas deben ser tomadas en cuenta, expresó. Creo que es importante ponderar el diálogo y buscar el consenso, y el esfuerzo por el consenso debe venir tanto de la mayoría como de las distintas bancarias minoritarias. En esta nota. ¡Gracias!